En el marco de la Jornada Nacional de Reforestación, el Instituto Nacional Forestal INAFOR y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, desarrolló el establecimiento de 400 plantas forestales en el municipio de Huaspán. Este como parte pues del esfuerzo que hemos desarrollado en conjunto con las autoridades comunitarias, entonces hoy iniciamos una jornada con el establecimiento de plantas forestales a la orilla de un crique que pasa sobre la comunidad de Cuivitigny que para ellos es de mucha importancia. Bueno, solo sabemos aprovechar y no estamos cuidando mucho nuestros recursos y por ende pues el día de hoy toda la comunidad está de acuerdo a realizar esta actividad de reforestación. Los comunitarios apoyaron la jornada de reforestación y comentaron la importancia que tiene para ellos cuidar sus bosques. Nos han dado orientaciones de cómo cuidar nuestro bosque, preservar nuestra fauna y los beneficios cuando manejamos responsablemente el bosque. A mí me gusta sembrar árboles. Lo que yo encuentro en el camino lo traigo a sembrar, pensando en el futuro. Aunque yo muera, esto le servirá a la siguiente generación. Los pueblos indígenas están entre las comunidades más afectadas por el cambio climático. Es por ello que el gobierno de Nicaragua desarrolla acciones para enfrentar los efectos del cambio climático en esta zona del país. Desde Bilwi, con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8, informó Elvin González.